¿Qué vale más, la edad que tú tienes físicamente o la edad que tú tienes mentalmente? Son dos cosas totalmente diferentes. Siempre yo digo, hay jóvenes con mente de viejos, aburridos. Y hay viejos con mente joven, alma joven, alegrísimos, felices de la vida. Entonces creo que la edad es un estado de ánimo, se puede decir. Envejecemos exteriormente, pero nuestro corazón y nuestra alma ya depende de cómo querramos vivir, aburridos o alegres. Entonces el tema de hoy es la vejez. Los ancianos, los viejos, cómo toman la edad, creo que depende mucho de los países. Por ejemplo, en el Perú, a los 30 años, si tú no te has casado, eres una vieja solterona. A los 40 años, peor. Ya dicen que la fábrica ya no funciona, ya no puedes tener hijos. En cambio, yo he notado acá en Alemania, yo siempre digo lo que he visto. Entonces yo he visto gente de 80 años acá manejando de bicicleta. El nivel de vida es totalmente diferente. Hay muchos motivos, se cuidan, no te digo que todos, pero la mayoría se cuida mucho en la alimentación. Yo he visto gente comiendo zanahorias como si fuera una delicatese. He ido a fiestas, a reuniones, donde he visto la zanahoria en un plato, cortada en cuadraditos. He visto gente caminando por la calle, comiéndose como si fuera un sándwich, un pepino. Sin sal, sin aceite, sin pimienta, nada. O sea, lo comen como si fuera un sándwich. Entonces, eso es salud. Claro, y en Dinamarca hicieron una ley que está prohibido comer mayonesa. Hay una multa, un impuesto que tú tienes que pagar por comer mayonesa. ¿Por qué? Ese es otro tema, pero te lo explico así rapidito. Mucha gente come grasa, frituras, todo lo que es malo para el cuerpo. Y después se quejan. Ay, me duele la cabeza. Ay, me siento mareado. Ay, qué horrible. ¿Por qué me tiene que pasar eso? Es porque es lo que han comido. Es el resultado de lo que han comido. Entonces, en Dinamarca dicen, tú tienes un seguro y yo te lo voy a pagar. Ah, si a ti te pasa algo, que tengo que hacer exámenes de colesterol, de triglicéridos, si es un gasto, hay que pagar a un doctor. Tú sabes la vida ya como es. Entonces, si tú vas a comer eso, ya es problema tuyo, no mío. Entonces, el seguro no quiere ver eso. Pero bueno, sigamos al tema de lo que estoy hablando, que son los viejos. Yo he visto muchos comentarios, pocos en realidad, pero ¿qué me han dicho mi vieja? Y me río porque yo me siento de 20 años. Tengo el alma de 20 años. Tengo positivismo, optimismo, ganas de hacer las cosas. Yo creo que viejos, como decía un amigo, viejo es el mar y se mueve. Viejas son las montañas y ahí están, vivas. Entonces, algo que también he notado acá de los viejos, que bueno, es otra cultura, es otra forma de vivir. Todos tienen su jubilación. Eso ya depende de los gobiernos, eso ya no depende de las personas. Entonces, ¿por qué yo decía veo tantos viejos en el Perú? Yo veía muchos viejos europeos paseándose. ¿Por qué? Porque tienen una seguridad, la seguridad que les da el Estado, les da una mensualidad buena. Entonces, tienen un buen nivel de vida. Tú no vas a ver jamás, yo no le he visto, porque soy muy observadora, un viejo sin dientes. Jamás, al contrario. Se ríen y tú ves unos tremendos dientes. Y le digo, guau, se los acaba de comprar. Y son caros, no son baratos. Acá un dentista es carísimo. Entonces, ellos tienen esa forma de vivir paseándose, viviendo la vida, manejando la bicicleta. Ahora, otro tema también que he visto es el tema del asilo. Yo he ido a asilos. Y sabe lo que hace un viejo, entre comillas. A veces dice, bueno, 80 años, voy a empezar a vender mis cosas. Yo tengo varios casos cercanos de una señora, de la señora Chola. Ella tiene 86 años. Ella tenía una colección de muñecas, como 500, ¿no? Que hizo, las donó a un museo. Voy a ver si visito ese museo para que conozcan. Y hacen eso. Ellos saben que se van a morir y van previniendo. Regaló sus muñecas a un museo. Y ahora ella vive sola. Pero puede llegar un momento en que ella siente que no puede caminar bien. Que necesita ayuda. ¿Y qué hacen? Se van solitos a un asilo. Se inscriben. Pagan. No sabes. Mil, dos mil, tres mil, cuatro mil euros mensuales. Y los tienen como si fuera su casa. Porque los hijos ya han hecho su vida. No quieren molestar. Ellos se sienten bien con personas de su propiedad. Juegan a las damas al casino. Los atienden. Hay varios niveles. Y bueno, lamentablemente, normalmente ahí mueren. Entonces, ellos toman la vejez como algo natural, como algo normal. Así que, nunca le digas vieja a una persona. Es un honor. Es un lujo. Llegar a los 80, a los 90. Hay gente que llega a los 50 y está más acabada. Porque fuma, toma y tiene la cara toda arrugada. Tú le echas 80 y tiene 50. Entonces, eso ya depende de cada persona. Bueno, es un poquito más del tema de la vejez de los ancianos. Y nunca insultes a una persona ni le digas viejo. Como repito, es un honor llegar a los 80 o a los 90. ¿Eso qué cosa es? Experiencia. Au, fíjense.